¡Márqueme el sabroso! ¡Échame el son caliente para que el cajón reviente! ¡Márqueme muchachos de la banda! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡De ese color de pico verde! ¡El hombre lo está viviendo! ¡El ganadero lo está preparando! ¡El hombre que tiene la banda de pico verde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!